Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca A un año de su fallecimiento, José Gervasio Silva Moreno, mejor conocido en el medio artístico como Pepe Silva fue motivo de un homenaje en su natal Cuilapan de Guerrero Así, la mañana de este sábado se le recordó con una misa en donde hijos, hermanos y amigos estuvieron presentes Posteriormente, fue inaugurado un salón de usos múltiples que lleva el nombre de quien por 45 años cultivó una trayectoria que dispersó por el mundo la música oaxaqueña en el restaurante Hacienda Cuilapan ubicado en el barrio de San Lucas de dicha población, viviéndose un momento emocionante Pepe Silva Junior, que en estos instantes la familia Silva Moreno hace el corte inaugural de este salón Bienvenidos, va a ser el restaurante Hacienda Cuilapan, sus propietarios Menecio Pérez Merlín Pepe Silva, que a través de su voz y su guitarra, dejara una huella imborrable en la historia de la música oaxaqueña nació el 19 de junio de 1948, hijo del matrimonio formado por el señor José del Carmen Abdón Silva Sánchez y la señora Maurilia Moreno Pérez Pues mucha, mucha satisfacción, aparte del gran cariño que nunca se le va a perder porque él fue un gran hombre, un gran artista que jamás nadie los podrá igualar y yo, ojalá que como yo, todas las personas le guarden mucho cariño por lo que fue La parte del cariño que siempre se le manifestó y que como hermano siempre había ciertas diferencias en cuanto a la relación familiar, pero de que había amor, había mucho amor para él y en este momento, al cumplir un año, se lo estamos manifestando de manera simbólica, podemos decir pero con mucho cariño, con mucho amor hacia él, esperando que esté mejor en ese lugar que acá y que se lo merece, porque él había hecho los méritos necesarios para estar en donde nosotros queremos que él esté José Silva, hijo del gran músico, comentó del legado de su padre No he podido lograr lo que mi papá ha hecho, pero lo que me ha dejado es la música como una herencia enorme, es lo mejor que me pudo haber dejado y como él lo decía, el hecho de que estuvimos trabajando tanto tiempo la experiencia, pues el poco carisma que yo pude adquirir, él era muy carismático y su música, con el cual lo voy a estar recordando siempre y aparte de eso, donde en un momento me vi trabajando con él desde muy pequeño hasta muy grande es bastante profundo lo que él me deja, que a lo mejor no lo puedo decir, no tengo palabras porque si es otro nivel de experiencia que me deja él en mí Fue en 1967 cuando Pepe Silva decidió entregarse a sus más grandes pasiones cantar y componer música romántica, a lo largo de su exitosa carrera artística grabó más de 17 discos y difundió su música y el canto de Oaxaca por Europa, Estados Unidos, Guatemala y la República Mexicana, los músicos que lo acompañaron con sus tríos recordaron al gran Pepe Fue una satisfacción enorme, muy grande, haber compartido con él en vida estos éxitos y todo lo que convivimos en cuestión de canciones, salir fuera, compartir con la gente todo fue muy bonito musicalmente hablando y yo me siento de verdad muy contento que aquí donde estamos se le ponga su nombre el Salón Pepe Silva acá en Cuilapan de Guerrero como no, para mí fue gran amigo, compartimos mucho en la música mutuamente nos enseñamos, mira, esto, cuestión musical muchas cosas bien padres que compartimos y yo me siento en realidad, en realidad me siento muy, muy contento y donde quiera que esté Pepe Silva pues ahí está Pues nos da gusto, ya que es una persona que pues dio mucho a la música oaxaqueña y pues con sus composiciones, con su voz que trascendió pues fronteras no, no solo fue exitoso aquí en Oaxaca sino salió a diferentes partes del mundo pues nos da mucho gusto Pues anécdotas hay varias Una vez fuimos a dejar una serenata con una persona pues conocida, ahorita no digo su nombre, ¿no? por razones obvias y este, era un diciembre y hacía mucho frío y este, y estábamos afuera cuando vimos que prenden la luz y dijimos, ay que todo dar porque ya vamos a pasar, ¿no? nos van a pasar y toda la cosa no, que salió el papá y el hijo y pum pum y empiezan a remeter contra el contra el chavo que llevó la serenata porque ya lo conocían que era un chavo casado pues y nosotros, no, no, no tenemos nada, no, ya lo sé, a ustedes los conozco pero a él lo pusieron como que, fue una de las anécdotas que tuvimos En tierra oaxaqueña donde fueron múltiples los escenarios, donde de día o de noche Pepe Silva impregnó su voz a través de su talento, creatividad y sentimiento años de interminables serenatas y noches de bohemia que hicieron que su presencia se volviera insistituible en sus cantos al amor, a la mujer y a la identidad oaxaqueña a un año de su partida, la familia Silva Moreno recordó a don Pepe Silva quien nos heredó su gran legado musical con imágenes e información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín nos heredó su speaker nos heredó su ministro un niña Gracias por ver el video.